Hace poco recibí un mensaje y hoy quiero contestarlo para todas porque me decía Eri la contadora Marisol, ayuda, porfis, ustedes que ya todas son mamás ¿Cómo le hacen para emprender su despacho contable? ¿Qué clientes debes elegir para hacerlo compatible con tu vida como mamá, como esposa? Te voy a decir hoy que no es necesario que elijas los clientes en función a que eres mamá A veces tenemos cualidades que ni nosotras conocemos Por ejemplo, te voy a platicar rápidamente Yo no sabía que podía ser que mis hijos se quedaran quietos una tarde de un sábado cuando yo tenía mucho trabajo y no había otra opción No tenía camino que elegir y lo logré Estoy segura que tú, al igual que yo, vas a encontrar las maneras Si tienes una gran oportunidad, un gran cliente y necesitas contratar a alguien que te ayude y si trabajas desde casa, si tu oficina es una habitación de tu casa mejor aún, dispones de más tiempo que las demás que las que tienen ocho horas en la oficina Créeme, en ti está la fortaleza que necesitas para lograr lo que te propongas Esa es mi experiencia